de alto cedro voy para marcané, llego a puesto voy para mayarín de alto cedro voy para marcané, llego a puesto voy para mayarín de alto cedro voy para marcané, llego a puesto voy para mayarín el cariño que te tengo no te lo puedo negar se me sale la babita yo no lo puedo evitar cuando Juanica y Chan Chan en el mar cerdían arena como sacudía el jibre a Chan Chan le daba pena limpie el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar de alto cedro voy para marcané, llego a puesto voy para mayarín de alto cedro voy para marcané, llego a puesto voy para mayarín de alto cedro voy para marcané, llego a puesto voy para mayarín Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.